¡Ni una menos! 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 Jehan Bajkangu yek, atuani beji hawan da binem. Pas man tanya kaseknin y hadam rože lagalman viakhgrit. Jehan is beta yakhpart. Ni hamezlaria daizela esan dezakezu. Maina ez naiz bakarra. Egun batean gurekin batera zu egotea espero dut. Eta munduan bizi izango da batasunean. Bajkangu yek, atuani beji hawan da zi. Maina ez kaini. Maina ez kaini. ¡Gracias! 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 no puede detener, esa es la música del pueblo que decide acoger, si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, ese futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y canta junto a mí, travesa alambrada, mañana que vivir, si viven esclavos o libres depende de ti, canta el pueblo su canción, nada la puede detener, esa es la música del pueblo que decide acoger, si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, ese futuro nacerá cuando salga el sol. Ven dispuesto a trabajar, hay una causa que ganar, muchos hoy van a morir, estás dispuesto a dar y orar, tu ayuda en las calles de Europa por la libertad. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener, esa es la música del pueblo que decide acoger, si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, ese futuro nacerá cuando salga el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!